Estamos con Miguel Schiariti. Miguel, bueno, un análisis de cómo está la situación del mercado de la carne, cómo ve los precios, cuál es la realidad. El problema más serio que tiene la producción ganadera hoy es el problema climático. Por varios motivos. Primero, porque hace seis meses en muchas zonas que no llueve y esto hace que prácticamente sea imposible mantener la hacienda en el campo, por eso la oferta sigue constante, tal vez más fuerte mes a mes y en una demanda tan deprimida como la que tiene la Argentina, con una pérdida de poder adquisitivo tan serio mes a mes, hace que los precios del ganado en pie se hayan destruido. Cuando digo destruido es, perdimos a valor real casi el 30% del valor del animal. En valores nominales estamos alrededor del 15% por debajo, pero tengamos en cuenta que la carne en la Argentina hace cuatro meses que no aumenta. Tal es la falta de aumento del precio de la carne que en los últimos tres meses aumentó casi el 3,5% el consumo de carne. Esto ocurre por dos factores. Primero, por el no aumento del precio de la carne vacuna y en segundo lugar porque, como siempre, el gobierno metiendo la cola en algún lado que no tiene que meterla, cerró parcialmente las importaciones de carne de cerdo, con lo cual el precio del cerdo y el vacuno se han equiparado. Y entonces se aumentó el consumo de cerdo por un problema de precio. El que maneja cuando no hay plata, el que maneja la compra es el bolsillo y no el gusto. Esto, costando más o menos lo mismo, hace cuatro meses atrás, cinco meses atrás, con el valor de un kilo de carne se compraban dos kilos de cerdo y se compraban tres kilos de pollo. Hoy se siguen comprando tres kilos de pollo, pero se compra un kilo de cerdo. Esto es lo que... Bueno, este es el principal problema que tenemos en la producción ganadera y si no llueve a corto plazo, la situación se va a agravar mucho más. Miguel, se planteó también esta posibilidad de el cambio, otra medida que el gobierno creo que es errónea, con el tema del troceo, porque va a traer aparejado muchas situaciones conflictivas dentro de lo frigorífico y también con los trabajadores. Sí, básicamente, es decir, en realidad la industria en su conjunto está de acuerdo en que no se puede bajar más una media res al hombro. Pero se puede bajar una media res por medios mecánicos, con un aparejo, sobre una camilla, una carretilla, un carrito, lo que fuera, para llevar a... Es decir, se puede bajar y que el operario no tenga que trabajar de esa manera. Salir de esta manera en tres trozos, para empezar, son trozos de 32 kilos, es decir, no puedo tener una media res que pese más de 100. Es decir, estoy desalentando el novillo pesado. ¿Por qué? Porque un novillo de 450 kilos tiene una media res de 125, 130, ya no dan los 32 kilos. Es un absurdo. Además, se tarda entre 4 y 5 minutos en hacer ese troceo previo a la carga. Si lo medimos en un frigorífico mediano con 500 medias res por día, son 2.500 minutos. 2.500 minutos son 44 horas de carga horaria por día que le agregamos a la distribución. ¿Quién paga eso? Sobre todo porque cuando uno hace ese troceo, el hueso y la grasa de esa media res se va. No queda en la fábrica para que la fábrica lo pueda comercializar. Y el carnicero tampoco lo comercializa porque se la retiran sin pagarle, porque si no, el carnicero no tiene que hacer con ese residuo. No, no lo puede dejar en el tacho de basura porque no se lo lleva al municipio. Entonces, terminamos con los camiones de sebo y de grasa, tirando, reboleando la grasa en un volcador. Es decir, la verdad es aumento de costos sin beneficio real, porque el troceo lo único que hace es aumentar la posibilidad de contaminación por contacto. Porque ahora tengo tres trozos en lugar de uno. Bueno, en realidad, no sé por qué el capricho del gobierno nacional en intentar imponer a las provincias algo que no tiene facultad para hacer. Esto, haber prorrogado la medida es haber tirado la pelota afuera. Y ya hay provincias que están elaborando su propio registro de industria frigorífica. Y va a ocurrir lo que ocurrió en el corte polosano, que cuando quisieron implementarlo, cuando lo implementaron, las provincias y muchos frigoríficos que estaban en Cenaza, se pasaron a ser provinciales. Y ahí es donde se abortó el corte polosano. ¿Por qué? De prepo no se puede tomar una medida y pretender que toda la industria la acate. Para la industria sería muy importante que el gobierno libere totalmente las exportaciones. Digo, porque esto favorecería también a la inversión en el productor, en la ganadería, a aumentar la cantidad de cabezas de ganado y a tener un país que tiene una posibilidad enorme de abastecer a mercados internacionales. Sí, sin ninguna duda. Y lo que no entiende esta gente es que cerrando las exportaciones, tenemos menos carne en el mercado interno. Porque para ser eficientes en las exportaciones, exportan los cortes más caros. Y muchos de los siete cortes que están prohibidos exportar, quedan en el mercado interno. Y además, con un poder adquisitivo que viene deteriorándose mes a mes, es decir, no hay posibilidad de aumentar el consumo. El consumo viene deteriorándose y creo que a futuro va a seguir ocurriendo esto por dos motivos. Primero, porque es una tendencia mundial. Estados Unidos, que es un gran consumidor de carne, consume 35 kilos de carne por habitante y por año. En Europa se consumen 20. Y así podemos seguir hablando. Los países que consumimos más carne somos Uruguay y Brasil, que estamos en los 40 y pico de kilos. Pero eso viene cayendo desde el 2019 a hoy. El consumo de carne en la Argentina cayó el 7.9%.